Uno de estos ganaderos nos llama para informarnos que hay un animal que presenta alguna sintomatología, digamos como debilidad en las patas de atrás, en el tren posterior, que se está comportando de manera extraña, que parece que tiene algún problema de tipo nervioso. Así fue como una sospecha se terminó confirmando. En una finca en Buenos Aires de Punta Arenas hay un caso de rabia paralítica bovina. En un tiempo realmente corto, como de dos días aproximadamente, en 24 a 48 horas ya tuvimos el resultado del animal positivo a rabia. Y de ahí en adelante se desencadena una serie de acciones que van en pro de la salud pública y la salud animal. La noticia provocó que de inmediato se realizará una coordinación con el Ministerio de Salud. Verificación y un estudio epidemiológico, un análisis epidemiológico de las personas que pudieron haber estado en contacto con el animal o si hay también alguna otra posibilidad de que con el animal infectado o bien si hay algún otro tipo de exposición o riesgo en la zona. Este miércoles, personal de Senasa estará en la finca donde se confirmó el caso para comenzar un proceso de vacunación. Mañana pues estaremos ya también desplazándonos hacia la zona afectada, hacia la finca afectada, para hacer la vacunación en el sitio. Son cerca de unos 70 animales aproximadamente que componen la finca. Entonces hay que hacer la vacunación en la finca y aparte de eso, pues buscar también en las fincas aledañas la posibilidad de contacto que hayan tenido con animales en fincas cercanas. En torno a este caso, en un par de días, se realizará también una captura de murciélagos. Las autoridades recordaron a los ganaderos la importancia de informar cualquier comportamiento extraño en los animales.